La fábrica de cintas Sarbona tiene más de 70 años de servicio. Nosotros vendemos todo lo que son productos de cintas y elásticos. Y pues acá tenemos cosas muy innovadoras. Siempre estamos tratando de innovar, de estar de acuerdo a las tendencias para nuestros clientes. ¿Dónde nos puedes encontrar? Pues es muy amplio. Tenemos en todos los distributores del centro de Lima y La Victoria. Y también tenemos en las empresas y las confeccionistas mayores en Lima y en el extranjero. Tenemos algunos productos muy bonitos que seguramente, vamos, las modelos ya están vestidas. Acá Katy vestida de cintas, anirrada. Hay cosas muy bonitas y sobre todo muy divertidas, ¿no? Gracias, Yulenga. Ya saben, amigos de Vida Divina, ¿dónde nos podemos encontrar? Nosotros somos Arbona. Un besote.